Sean Mendes se ha convertido rápidamente en una de las estrellas más brillantes del pop con más éxitos de los que la mayoría de los artistas podrían soñar sus miles de millones de transmisiones y las giras agotadas en todo el mundo le han permitido vivir una vida muy lujosa pasó de ser maltratado por la seguridad de Drake a sentarse en la cancha en las finales de la NBA junto al mismo Drake. Pasó de vivir en Pickering, Ontario a comprar una casa en Toronto que tiene una piscina y una buena vista de la ciudad o por lo menos eso parece. Just got like a house in Toronto that I'm going to move into when I get back off tour so a lot of things have changed. Sean posee un Jeep Wrangler con las puertas cortadas y un Mustang GT, además tiene un hermoso reloj AP inspirado en John Mayer. Sean Mendes tiene un patrimonio neto reportado de 12 millones de dólares pero con su gira agotada que abarca 70 fechas este año parece que ese número solo aumentará. Sean empezó cantando canciones de 6 segundos en Vine solo en su habitación y ha recorrido un largo camino desde entonces y todo sucedió bastante rápido. El hombre ahora está vendiendo todos los boletos en los estadios en los que se presenta y haciendo música con algunos de los nombres más importantes de la música. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro video de La Lujosa Vida. Esta vez le tocó el turno a Sean Mendes en donde les voy a contar cómo es, qué hace su fortuna y en qué gasta su dinero. Después del video de antes de que fueran famosos que hice en Sean, varios de ustedes me pidieron que hiciera su lujosa vida y aquí está el video. Espero que les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Sean Mendes nació el 8 de agosto de 1998 en Pickering, Ontario. Originalmente Sean soñaba con convertirse en actor. Incluso audicionó para un papel en un programa de Disney, pero cuando eso no funcionó tomó una guitarra y comenzó a aprender a tocar a través de tutoriales de YouTube. Cuando Sean tenía 15 años publicó su primer video de un cover en Vine y rápidamente su habilidad vocal llamó la atención de las masas. Una versión de As Long As You Love Me de Justin Bieber se volvió viral. Y de ahí en adelante creo que ya conocen la historia. Y si no la conocen, no olviden checar el video de antes de que fueran famosos que hice en Sean Mendes. Por aquí les voy a dejar un link para que vayan a ver el video después de que terminen de ver este. Bueno, hablemos de cómo hace su dinero Sean. Está claro que empezó a ganar dinero con la música. En el transcurso de su carrera Sean tiene 5 éxitos entre los 10 primeros lugares en el Billboard Hot 100. Y 3 álbumes número 1 en las listas de Billboard 200 con Illuminate, Handwritten y su álbum homónimo. Su primera oportunidad de gira fue abriéndole a Austin Mahal junto a Fifth Harmony, que es en donde conoció a Camila Cabello por primera vez. Luego hizo una gira con Taylor Swift y pudo ver cómo era llenar estadios completos. Pero desde entonces las giras de Sean han crecido muchísimo. Él encabeza espectáculos en todo el mundo frente a miles de personas. Incluso vendió todas las entradas del Madison Square Garden cuando solo tenía 18 años. Y aunque pudo haber estado nervioso en ese momento, terminó lanzando un álbum completo del concierto en vivo. Y desde entonces ha vendido estadios en todo el mundo. Se estima que los ingresos obtenidos de su gira de 2019 superaran los 75 millones de dólares. Según Billboard, en las primeras 16 fechas europeas de su gira de 2017 recaudó 12.7 millones de dólares de casi 189 mil boletos vendidos. Eso incluyó dos fechas de entradas agotadas en el estadio O2 de Londres que aportaron 1.5 millones de dólares en total. Solo un par de años más tarde, Mendes tendría 3 shows con entradas agotadas en el O2. En comparación con sus 54 fechas mundiales, Sean tiene 70 fechas programadas para 2019 y está programado para ganar casi 800 mil dólares por noche. Eso es superior a los 650 mil dólares que el 2017 le trajo. Eso lo coloca en el lugar número 3 en ingresos brutos mundiales.